Ahora hablamos del Deportivo Cali, que descansará dos fechas que ya adelantó en la Liga. Pero el próximo jueves tiene su presentación internacional en la Copa Suramericana frente a Guaraní. Varias bajas tiene el equipo de Lucas Pusineri. Las bajas confirmadas para el juego ante Guaraní son Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino y Feiber Mercado por no estar inscritos. Por lesión, Matías Cabrera y por estar en la Sub-20, Deyber Caicedo y Andrés Felipe Balanta. Tranquilo porque también tengo recambio en todas las líneas, más este partido, las complicaciones que ustedes ya saben de las ausencias, pero así todo con el optimismo de hacer muy buen partido. Deportivo Cali comenzará su octava participación en Copa Suramericana, que será el debut de Lucas Pusineri en un torneo internacional. Siempre una iniciación de una Copa Internacional es una motivación extra, desde lo deportivo es un prestigio que uno va a empezar a jugar. Deportivo Cali recibirá este jueves a las 7 y 30 de la noche a Guaraní de Paraguay, que llegará hoy a la ciudad. ¡Suscríbete al canal!